Saludos mi gente de YouTube, mi nombre es Eliezer González, soy bajista profesional La mayor parte de mi trabajo ha sido en el merengue, música latina Y hoy quiero enseñarles un truquito que muchos me han preguntado Cómo es que yo hago el ponche, que es el famoso staccato en este instrumento, en el bajo eléctrico Y hoy quiero compartir esto con ustedes, que muchos me han preguntado por ahí Así que compártelo con tus amigos bajistas, merengueros, que están empezando Y quieren saber cómo sacarle ese famoso sonido de kick al bajo, pero que no sea un sonido sin ningún sentido Tiene que tener nota, tiene que tener sonido Y eso es lo que vamos a estar hoy trabajando con ustedes Así que pendiente que vengo en eso ahora, voy a acercarme con mi mano derecha a la cámara Para que ahí, que ustedes que van a ver cómo es que vamos a hacer esa técnica Cómo es que yo la hago, ¿está bien? Así que practiquenlo Ok, mi gente aquí estamos Mi mano derecha es la que voy a enseñar porque en realidad a la izquierda lo que va a hacer es tocar notas sencillas Sin mucha otra cosa, ¿ok? Voy a hacer un ejemplo en 2 Voy a tocar 2 Primera, tónica y quinta ¿Está bien? So, primera y quinta So, voy a tocar el 2 en la sexta cuerda Para el que tenga 6 O en la quinta, el que tenga 5 Primer traste Ese es el do, ¿ok? Las dos notitas que voy a tocar el do y sol las voy a tocar con el índice Voy a tocar do y el sol Que está en quinta cuerda También lo voy a tocar con el índice Así me va a suener al mismo, ¿verdad? A nivel, mismo volumen Eso voy a comenzar a hacer Que es lo que yo hago Con el dedo índice Que estoy en do ¿Qué pasa? Para que esa nota suene así Te corta Pues yo voy a usar Este dedito que está acá Que es el meñique Lo voy a poner ahí en la Sexta cuerda Y toco Si notas estoy haciendo un mute ahí Tan pronto hago La nota ¿Verdad? Ahí suena Suena la nota Pero también suena Con el punch que queremos ¿Verdad? No suena un sonido seco ¿Verdad? Que no suena Ahí suena seco No suena la nota Sí Porque también acá No puedes poner Como muchas veces he visto Que ponen la mano así encima No Eso Eso ¿Verdad? Estaría Estar haciendo ruido No estás haciendo Una nota como tal So para hacer la nota Pues Este Tocamos La nota Como esto Y ahí tengo ya El truquito para hacer Y en esa cuerda El El staccato O el punch Y para hacer entonces La de Quinta cuerda El mute lo voy a hacer Con estos dos ¿Verdad? O con este Cualquiera de los dos Va a estar ahí En esa cuerda Y voy a seguir tocando Como les dije Con El índice ¿Está bien? Y si no Estamos Sigues escuchando La nota ¿Verdad? No se oye un ruido Se oye la nota En este caso Estoy haciéndolo con este Con el anular Volví otra vez a Sexta Ahora estoy haciendo Re Sigo lo mismo ¿Verdad? Y sol Así que queda igual Que es una inversión ¿Verdad? De sol O si fuese al revés Ese en este El ángulo ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Ya tenemos un buen staccato, ¿verdad? Un buen ponche, como le decimos en el idioma del merengue. Así que chicos, espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Explicando cómo es que yo hago el ponche en el merengue o el staccato en el bajo eléctrico. Así que a practicar musiquita bomba, ¿verdad? Merengue bomba. Hermanos Rosario, Toño Rosario, Grupo Manía. Muchos grupos que pueden practicar este estilo de la bomba. Así que los dedos. Suscríbase por ahí, ¿verdad? Suscríbase y me dejan sus comments. ¿Vamos? Dios los cuide. Bye.